La caja, la caja, la caja, la caja, la caja, la caja El primer paso, abre la caja tumbada y boca arriba Aquí abro, ¿no? Abrimos Vale Hay una caja dentro de la caja Como haya otra caja dentro de la caja de la caja Me vuelvo loco Lee las instrucciones en Discord antes de abrirla Vale, entonces esto Esto ya va a tomar por culo Esta es la caja Y tengo un tarjetón Y dice Te damos la bienvenida a la Twitch Cup 2023 Hola, aspirante Te presentamos el pack de supervivencia de la Twitch Cup Por cierto Te estoy grabando todo esto, Emi Esto porque quizás lo subimos a YouTube No sé si el unboxing de la caja, pero bueno Luego cuando acabe el unboxing corto y ya decides qué hacer A ver En él encontrarás todo lo necesario para que tanto tú como tu comunidad disfrutéis al completo de la historia que os está esperando En cada uno de los compartimentos encontraréis distintos regalos que os ayudarán en vuestra aventura Hay algunos detalles que el equipo de la Twitch Cup ha preparado para que todos los jugadores tengáis algún recuerdo bonito que poner en el setup O donde os apetezca que lo mismo en el baño también queda chulo, jeje ¿Dice jeje? Junto a un regalo de una de las marcas que ha confiado en este proyecto Para hacerte los streams más o menos Y oye, si ves que algo no te gusta, pues yo que sé Lo guardas sin abrir Y a especular con ello en unos añitos que eso en Pokémon se lleva mucho ¿Dinero? ¿Soy millonario, chicos? Ten cuidado Porque no puedes abrirlo ahora del tirón Ansias Algunos sobres tendrán utilidad en ciertos momentos del juego Así que no mires en su interior hasta que no te den permiso Vale, vale, vale Por último, aprovechamos para darte las gracias por participar en esta serie Porque este proyecto no sería nada sin todos los streamers y coaches que le dais voz Y ponéis vuestro granito de arena para que estos días sean invulnerables para todos Vale, perfecto Págame, Ernesto Barbecue Deja de quedarte todo el dinero de los patrocinadores Y págame, tío Aunque sea el premio por ganar Hijo de puta Chicos Esperamos que te lo goces Que no encuentres ningún bug Excepto si eres Skane El Betatester Jeje Y que vayas guardando cada cierto tiempo Que nos conocemos Y luego vienen los lloros Porque has cerrado el juego sin darte cuenta Hay que ir guardando, eh Recordadme que hay que guardar Acuérdate de hidratarte De llevar una dieta sana Y de darle las gracias a tu coach Que menuda le espera aguantándote estos días Si juegas tú solito Aprovecha y dale las gracias a tu madre Que nunca está de más Ah, y si estás leyendo esto en alto Hola chat Os mandamos un abrazo a vosotros también Dejadle un prime a esta gran persona Que se lo merece ¡Hombre, ya! Y encima participáis en el sorteo Y encima os metéis con las guías De la academia del TFT, bro Que grande Personalificada, eh Ahora sí Un besito de parte de todo el equipo De la Twitch Cup A disfrutar Vale, y aquí dice Segundo paso Retira la capa de papel Debajo del tarjetón Y encontrarás tres cajas grandes Hay tres cajas dentro de la caja Cajas dentro de la caja Me estaba volviendo completamente loco A ver Retira la capa de papel Hay tres cajas grandes Bajo las bolas de papel Marcadas Ten cuidado Y habrás en el orden De los siguientes pasos Vale Tercer paso Saca con cuidado El tarjetero morado Plano Que está apoyado de forma vertical En la parte superior De la caja Vale Esto Dentro del mismo Encontrarás cuatro sobres Uno plateado Otro blanco Otro dorado Y otro color crema Ver foto Vale, sí Es esto Es esto, chicos Es esto Vale Ok, ¿qué más? No puedes abrir Ninguno de ellos Hasta que el juego No lo indique Específicamente Vale O sea No puedo abrir Estos sobres Aquí hay cuatro sobres Y estos Son los que no puedo abrir La guardamos aquí entonces Vale Siguiente paso En la caja abierta Encontrarás Una lata De el diablo Una bebida cortesía De tía Uno de nuestros sponsors Disfrútala Como y cuando quieras ¿Dónde? ¿En la caja abierta? Ah Vale Esto Todos estos papeles Son para tirar ¿No? Hay un montón de papeles Que es para que no se rompiese El diablo El diablo Hashtag ad Barbie Hijo puta Deja de quedarte Con el dinero De los streamers Eso que pollas es La bestia dentro ¿Esto qué es? Una bebida Rollo un repugn Vale Quinto paso Podrás ver una tercera Caja blanca Con el logotipo Delta Esta Esta caja Hostia Esto pesa que te cagas ¿Qué me estás contando? Ah no, no Es que estaba pegado Levántala con ayuda Del cordón Púrpura Vale No lo he utilizado Puedes abrirla Para ver lo que contiene Pero no le quites el precinto A nada de lo que hay dentro ¿Hierba de gato? Son Son medallas Son las medallas Que top Efectivamente Como tú y probablemente Tu chap piense Son las medallas Que ganarás A lo largo del juego No las destapes Hasta que No las consigas En el juego Para evitar spoilers Oh no Que guapo Y claro Tienen ahí la pegatina Las puedo ver desde atrás Gold Vale Último paso Debajo de la caja delta Encontrarás un sobre Y una caja Del juego Puedes abrirlos Puedes abrirlos Y enseñarlos a tu comunidad Libremente Guarda el contenido del sobre A buen recuerdo Ya que te servirá Más adelante Tenemos una caja Esto Un sobre Y una caja Del juego Esto es la caja Del juego Hay algo dentro De la caja O esto es Un sobre Twitch Cup 2023 Gold ¿Se puede abrir esto? O esto es mejor No abrirlo Puedes abrirlo Si lo puedo abrir Oh Un juego De la Game Boy Gold Game Boy Color Funcionará God Garbecao Con la puta Más te duele Que me salga Un putísimo Dragonite pronto Perfecto Y aquí ¿Qué más? Esto lo puedo abrir Vale Aquí tengo sobres Y esto también Lo puedo abrir Ha dicho ¿No? Encontraste un sobre Y una caja Del juego Puedes abrirlo Y encerrarlo Vale ¿Esto qué es? ¡Oh! Campeones 2022 2023 Somos Barbie Y yo ¿No? ¿Esto Se lo han enviado A todos? ¿O esto es a mí? Esto es como Cada uno tiene Su propio recuerdo ¿No? 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 God Está guapísimo Claro El pelirrojo Creo que es Barbie Que tiene ahí Los tatuajes Y el otro soy yo Porque tengo lo de boxeo Somos Barbie y yo Eh Está guapísimo Esto cabrón Oye Esto me ha hecho Mucha ilusión Este es mi premio De ganar La Twitch Cup Del año pasado Tío Mi puto premio Mi puto trofeo Tío ¿Al resto Que les han enviado? Cada uno Tenía una suya ¿No? Oye Muy guapo Esto Aquí tengo Unos códigos Esto es como Un bingo No sé Esto no No dice nada Ahí Aquí tengo sobres Estos sobres Los puedo abrir ¿No? Vale Aquí la caja Ya queda Vacía Si alguien quiere Comprar la caja AMD Chicos A su gasto Abro este sobre Trading card game Esto lo puedo abrir Tengo un montón De cartas Esas son La primera Chocas Daltónico La siguiente Viaje antes Que destino Alex el capo Altomando Andorrano Están guapas ¿Eh? Y Amanda Se preocupa Quizá demasiado Vale Y esto Y estas Estas Estos son Rollo coleccionables O sirven para algo Y aquí las puedo guardar Aquí tengo unos sobres Para guardarlas Vamos a guardarlas ¿No? Ya que me la han puesto Al tomando Andorrano Suena como a una Hemorroide gigante Tío Altomando Andorrano Se lo dice El doctor Y dices Cabrón Estoy sangrando Por el culo 100% El chocas Saltónico Es la polla Vale A ver Vamos a guardarlas Es doble protección Esto Me siento aquí Un coleccionador De cartas Vale Vale Chocas Daltónico Guardada Viaje Antes Del destino Viaje Antes Que destino Guardado También Tomando Almorrano Guardado También Y Amanda Se preocupa Quizá demasiado Guardada También Perfecto Y aquí Dentro Lo que hay aquí Lo que hay aquí Son las medallas Vale Entonces tengo que guardar esto Estas son las medallas Hay que guardarlo Guardamos esto también Y guardamos esta caja Y luego El bingo este No dice nada Del bingo Del bingo No dice nada El bingo Quizá Se han equivocado Y no tendría que estar aquí No sé Lo voy a guardar Me voy a meter aquí En la caja De los sobres Dios Que hype Tengo Tío Vamos a por mi putísimo Dragonite Cabrón También Y nos vamos a jugar Un saludo Un saludo